Bienvenidos jóvenes de séptimo grado a su clase de matemáticas hoy desarrollaremos la unidad número 6 razón proporcionalidad y porcentaje la lección 5 porcentajes en su sección número 2 cálculo del tanto por ciento de un número le saluda el profesor obet jonathan mendez flores docente del centro de educación básica jose castro lópez ubicado en el departamento de cortez municipio de san pedro sula hoy desarrollaremos la clase 3 de 6 el objetivo será resolver problemas calculando el tanto por ciento de un número el contenido lo podemos encontrar en la página número 176 de la guía del docente y en la página número 142 del libro de texto del estudiante mismo que podemos descargar del portal educativo educa trachos ingresando en el siguiente link iniciaremos la clase dándole solución a la tarea asignada en la última clase ésta era en el ejercicio 5.3 que nos planteaba resuelva los siguientes problemas número 1 o el 55 por ciento del peso de una persona adulta es agua cuántos kilogramos de agua tendrá si una persona pesa 60 kilogramos entonces lo primero que debemos de hacer es obtener las magnitudes involucradas en el problema estas son la cantidad de kilogramos de agua en el cuerpo humano y los porcentajes entonces el primer dato que obtenemos es un porcentaje 55 por ciento lo colocamos y nos preguntamos sabemos los kilogramos de agua para el 55 por ciento no por lo tanto agregamos el valor de una variable que corresponda con ese 55 por ciento ahora el otro dato que tenemos es 60 kilogramos ese va en este en esta magnitud kilogramos de agua 60 ahora qué porcentaje le corresponde nosotros no encontramos el dato aquí pero si debemos de tener claro que 60 kilogramos es el total del peso de la persona y a la cantidad total nosotros siempre le asignaremos el 100 por ciento si entonces la cantidad total le corresponde el 100 por ciento ahora vamos a obtener las razones involucradas en el problema que serían x es a 60 la cantidad de kilogramos de agua y 55 es a 100 que son los porcentajes utilizando la propiedad fundamental de las proporciones decimos los extremos se multiplican x por 100 y esto sería igual a 60 multiplicado por 55 que serían los medios ahora resolvemos x por 100 nos da 100 x y 55 por 60 nos da 3300 ahora para despejar para x el 100 está multiplicando pasará a dividir entonces nos quedaría x es igual a 3300 entre 100 lo cual nos da como resultado x igual a 33 y esa sería la respuesta al problema la cantidad de kilogramos de agua de esa persona es de 33 kilogramos ahora pasamos al inciso b el cual nos plantea que el 60 por ciento de lo recaudado en la actividad de la venta de comida será destinado a la compra de pintura si se recaudaron 2400 lempiras cuál es la cantidad de dinero destinado para la compra de pintura muy bien lo primero es obtener las magnitudes involucradas en el problema estas son el dinero recaudado y el porcentaje ahora asignemos las cantidades a cada magnitud acá tenemos el 60 por ciento entonces iría en la cantidad de porcentaje y la cantidad de dinero recaudado que le corresponde no la conocemos pero es la que queremos encontrar porque es el 60 por ciento entonces le asignamos una variable x ahora tenemos otro dato 2400 lempiras eso va en la cantidad de dinero recaudado a este qué porcentaje le corresponde le corresponde el 100 por ciento porque 2400 sería el total de la recaudación ya dijimos que el total le corresponde el 100 por ciento muy bien ahora si asignamos las razones correspondientes serían x es a 2400 esto es igual a 60 es a 100 aplicando la propiedad fundamental de las proporciones tendríamos x por 100 y esto es igual a 2400 por 60 muy bien una vez expresado multiplicamos x por 100 sería 100 x y 2400 por 60 sería 144.000 el 100 que está multiplicando pasaría del otro lado a dividir lo cual nos quedaría como x es igual a 144.000 dividido entre 100 al realizar la división tenemos como resultado que x es igual a 1440 por lo tanto la cantidad de dinero que se destinará para la compra de pintura serán 1440 lempiras pasamos al tercer y último ejercicio de la tarea que era maría ha leído el 25 por ciento de las páginas de un libro que tiene 120 cuántas páginas ha leído lo mismo las magnitudes involucradas son la cantidad de páginas y el porcentaje de páginas leídas entonces encontramos aquí un porcentaje 25 por ciento lo colocamos y la cantidad de páginas correspondiente al 25 por ciento no la sabemos pero la vamos a averiguar entonces agregamos el valor de la variable x a ese porcentaje ahora a 120 que es el total de páginas con el que cuenta el libro le corresponderá el 100% porque es el total de páginas al establecer las razones sería x es a 120 lo que 25 es a 100 multiplicamos extremos por extremos 100 por x es igual a medios por medio 120 por 25 al resolver tendríamos x por 100 es 100 x y 120 por 25 nos da como resultado 3000 ahora el 100 pasaría a dividir 3000 dividido entre 100 nos da como resultado 30 por lo tanto la cantidad de páginas que maría ha leído son 30 páginas perfecto ahora iniciaremos la clase con el tema el tanto por ciento de un número y nos plantea la siguiente información para encontrar el tanto por ciento cualquiera que represente este cuadrito de un número el número también es cualquier número representado mediante el círculo de forma directa se multiplica el número por el porcentaje escrito en forma fraccionaria ya veremos un ejemplo para ello trabajaremos el ejemplo 5.4 que nos plantea calcule el 10 por ciento de 50 entonces lo primero que debemos de hacer es escribir el porcentaje como una fracción de la siguiente manera 10 por ciento equivale a 10 dividido entre 100 recordemos que el porcentaje es la cantidad por cada 100 muy bien esto es 10 sobre 100 ahora voy a multiplicar la cantidad que es 50 50 multiplicado por esta parte fraccionaria que tenemos acá que sería 10 sobre 100 si multiplicamos esto sería igual 50 por 10 son 500 500 sobre 100 500 sobre 100 al hacer la división nos queda igual a 5 eso significa que el 10 por ciento de 50 es 5 ahora vamos a resolver el inciso b que nos plantea encontrar el 0.5 por ciento de 20 para ello escribimos 0.5 como fracción tendríamos 0.5 es igual a 0.5 sobre 100 ahora multiplicaríamos la cantidad que es 20 por esta parte fraccionaria del porcentaje 20 multiplicado por 0.5 sobre 100 esto nos daría igual 20 por 0.5 es igual a 10 así que nos quedaría 10 sobre 100 que solamente se copia esto simplificado es igual a 1 sobre 10 y 1 sobre 10 si nosotros lo queremos dividir nos daría igual a 0.1 quiere decir que el 0.5 por ciento de 20 es 0.1 ahora yo los invito a que continúen practicando y comprobando lo aprendido resolviendo los ejercicios 5.4 de manera directa muy bien jóvenes esto ha sido todo por el día de hoy espero que hayan aprendido mucho nos veremos pronto cuídense ah 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 ah